¿Pero qué es eso? ¡Es un ángel! ¡Qué voz más linda! ¿Qué? ¡Ramón! ¿Me sorprendiste? ¡Te vi! ¡Me dio un mirazo! Estaba ensayando mi melodiosa voz para la obertura. ¿De qué obertura me estáis hablando? Para el musical The Beauty and the Best, o más conocido como La Bella y la Bestia. ¡Ja! ¿Y tú eres La Bestia? ¡Obvio! ¿Para qué te ponéis la máscara antes? De chistosita, ¿eh? A todos nos molestan en todos los canales. Vengo para acá, allá, en todos lados. No, lo que pasa es que yo estoy ensayando para hacer el papel de príncipe. ¿Del príncipe Carlos, Serapo? Oye, pero en todo caso el musical es de La Bella y la Bestia, no del Señor de los Anillos. Como andé disfrazado de Gollum. Venía eso, ¿no? ¡No! Ya, ya, tranquilo. Ya, Ganesita, relajémonos. Oye, pero tengo una duda. Si yo hago el esbelto y joven y buenmoso príncipe, ¿quién hace La Bella? O sea, hello, yo. ¿Cómo? ¡Tú! Bueno, ya, ya, ¿sabes qué? Igual, bueno, con dos piccolas y un completo la hago, ya, ahí va. No, ya, 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 ya que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos, cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia soy. Hoy igual que ayer, pero nunca igual, siempre al arriesgar puedes aceptar tu elección final. Oh, 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 oh! Debes aprender, dice la canción, Que antes de juzgar Tienes que llegar hasta el corazón Oh, oh, oh Debes aprender Dite la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está en el corazón Nace una ilusión Tienes que llegar hasta el corazón 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 Tienes que llegar hasta el corazón